Tiene uno más de Ramiro Peña, que está encendido. Un pecado para los cañeros, cañonazo de Amador, profundo al carril izquierdo. La pelota se va, se va, y ya no va a regresar. Cuadracular de Amador. De qué forma se quitan el cero del picheo de Amil Cargajeola con este cañonazo. Con autoridad el batazo de José Amador. Poniendo en la pizarra a los naranjeros de Hermosillo. Ganan los venados ahora tres carreras por una. Pero qué clase de batazo, salvaje el contacto de José Amador. El primer avance de esta jornada de los naranjeros. Ahí lo tenemos regresando a la caseta. Tremendo bombazo de parte de José Amador. El jorron número siete es el líder jorronero del equipo de Hermosillo. Y acerca a su equipo de manera dramática. Qué final vamos a tener de juego. Así entonces, él está caso. Qué clase de autoridad.